Vamos a continuar con más desde allá, desde Culiacán, Sinaloa, con esto que es el programa especial de Los Mayitos de Sinaloa. Recuerden, tenemos discos, si usted nos quiere marcar, le vamos a regalar disquitos, cinco discos tenemos de Los Mayitos de Sinaloa para todos ustedes. Esperamos que les esté gustando todo lo que hicimos por allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Continuamos con más, nos vamos hasta allá y regresamos aquí a la cima en esto que se llama Fuerza Max. Continuamos. Amigos de Fuerza Max, continuamos aquí desde Culiacán, Sinaloa, aquí en el Parque de la Rivera, uno de los ríos que atraviesa, les decíamos, la ciudad de Culiacán. Ahorita con un clima, pues la verdad, muy agradable, muy bonito, despedida, nos tocó la despedida, teníamos tres días por aquí, muriéndonos de humedad y ahorita ya está, está más chilo, llovió en la mañana. Toda la gente que ha tenido oportunidad de visitar Culiacán, más allá en todos estos lugares, ha de saber de qué se trata estos tiempos, pero contando que es preciosa la ciudad porque se pone todo verde, ¿no? No, claro que sí, como Culiacán no hay todo, viejo. Lo voy a ir a mi calia ahorita en agosto, el mes pasado, para que mire cómo se nos pone el calorcito allá, bueno. Bueno, señores, vamos a continuar, estamos con los Mayitos de Sinaloa, nos platicaron un poquito que ya son seis años tocando juntos los mismos integrantes, rolitas de ellos y nos platicaron de un nuevo disco que andan trabajando. Claro, sí, este, próximamente ya está en estos días, en estos meses, más que nada, ya sale el próximo disco que hicimos cambiar, este de Abogado del Diablo, pues es de puro corrido, este viene, ya vienen rolas románticas, viene rolas cumbias y viene los corridos, ¿no? No los dejamos tampoco de la mano, pero el corte del disco se llama Let's Go to the Fiesta. Ya está, ¿de la rolita de qué se trata? Pues el tema es medio obvio, pero platiquen un poquito a la gente. Pues es una cumbia, sí, te que salió, este, de la inspiración de nosotros y es algo, al salvo bailable, es algo con sabor y ritmo que nos, que también nos definen el género de la cumbia, ¿no? Tocamos un poco de todo y, bueno, pues decidimos plasmarlo en un disco para que la gente sepa y no nos tengan un concepto de puro corrido, ¿va? Que sepa que tocamos de todo y es una, es una canción con sabor. Ya, ya andamos con disquera, ¿no? Ya andamos con disquera, al parecer ya andan chambeando con una disquera, platíquenos un poquito de eso. Así es, es el agrador, ¿no? Lo agarré, lo agarré, sí, me agarró, sí. Es que el único, el Chalon, acá es el... Pero allá te le echaron la bolita. ¿Lo hacemos que lo diga o no? Está. Estamos, gracias a Dios hemos, hemos andado aquí, Mayistos, haciendo un poquito de ruido aquí por Culiacán. Y ahorita, hace poco firmamos con los cuates, con Twins, Culiacán, claro que sí. Y, pues, es la... son bandos discos que hemos grabado con ellos, que es el compañero de la fiesta, de la... Perdón, el del Telefutu de fiesta, que va a ser el promocional, el video. Padrino, oye. La primera vez que lo hacemos hablar, ojalá, ojalá, ojalá. La verdad... No le conocíamos la voz. Pensaban que era muy... No, no, no. No, no. Vámonos de fiesta y que sea esta noche. Vámonos de fiesta, hay que ir a gozar. Que se alisten todos los que están oyendo. Ando bien, picochas, vamos a pistear. Les gozú de fiesta con el movimiento, corridos enfermos nos gusta escuchar. Les gozú de fiesta con el movimiento, que no pasa nada, me quiero enfermar. Les gozú de fiesta con esas plebitas, chiquitas bonitas van a caminar. Les gozú de fiesta con esas botellas, les gozú de fiesta vamos a pistear. Les gozú de fiesta. 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 Pero por ir a Mexicali Ellos son los Mayitos de Sinaloa Fierro, Fuerza Max Un nuevo nombre suena en todas las redes sociales Los Mayitos de Sinaloa Pobre Culiacán Enclavados en el norteño banda Estos jóvenes cada día Pasan a ser de los más buscados Los Mayitos de Sinaloa Al grito de No pasa nada Ya están cerca de ti A través de Fuerza Max Nos sorprendió la mañana Dándonos besos tan tiernos Envueltos entre las sábanas Llenos aún de deseos La noche fue tan cortita Que nos faltó tiempo extra Para seguirnos amando Seguir uniendo tu cuerpo con el mío Y nos seguimos amando todavía Con besos llegué A tu cintura Me fui hacia el sur De tus caderas Y bebí del amor El agua pura Y nos seguimos amando todavía La noche llegó Con más caricias Volvimos a hacer Y yo lo mismo Y nos seguimos amando Con locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!